¡Hola, YouTube! Para los que no me conocen, soy Aranza Goet. Para los que sí me conocen, ¡Hola! Antes de empezar con el video, acuérdense de darle like, suscribirse y les dejo también mi Insta. Y pues bueno, vamos a empezar. Ya no lo voy a hacer mucho... Hoy les vengo con un video que me han pedido mucho, mucho, mucho. Y es ¿Cómo me cuido mis cejas o cómo me las peino? Entonces, junté esas dos preguntas y las haré en un mismo video. ¿Cómo cuido y cómo peino mis cejas? Como se darán cuenta, mis cejas son una locura. Son muy gruesas, son tupidas. Entonces, he probado muchos productos para intentar que se queden en su lugar. Porque como pueden ver, me gustan así. Y hasta llegar al producto que ahorita uso, no había conseguido nada. Y es inesperado. Es algo que pueden encontrar en cualquier lugar. Y es un jabón. Literal, aquí el jabón que yo uso en el Reino Unido, en Londres. Les voy a poner una foto aquí. Se llama Pear Soap. Pero básicamente es un jabón sin olor, sin color. Pero pueden usar cualquiera que sea transparente y sin olor y sin sabor. Bueno, no sé si sepan, no lo he probado. Pero bueno. Literal, lo corté, lo metí en un botecito. Y necesitan uno de estos spoolies. Ay, ¿qué hago? Estos spoolies. Me siento como un beauty guru. Y listo, ahorita les voy a enseñar cómo me las peino. Y ya les también contaré el producto estrella para que me crezcan y estén así de llenas y vivas mis cejitas. Bueno, les enseño. Así es como se ven mis cejas sin absolutamente nada. Me acabo de lavar la cara. Nada, nada. Entonces vamos a empezar con el jabón. Yo este jabón lo corté, literal, así con un cuchillo y lo metí en esta cajita. La verdad me hubiera gustado una más pequeña, pero funciona y me durará toda la vida. Entonces voy a usar uno de estos. Y lo voy a mojar. Y agarramos el jabón. Y vamos a como crear espumita. Así. Y se va a hacer como una espumita así blanca, pero como que igual sácaselo porque si se queda mucho, pues es jabón. Entonces se te va a ver como jabón en la cara. Entonces no hagas eso. Me ha pasado. Don't do it. It's not cute. ¿Ok? Entonces vamos. Hay un pelo en mi spoolie. ¡Qué asco! Ok, corte comercial. Ok, listo. Ya no hay ningún pelo, nada pasó. Entonces quedamos en que vamos a agarrar tantita de la espumita que hicimos. Esto siento que cada quien tiene como que ir experimentando porque pues igual depende del jabón que estés usando, pero también de cuánta ceja tengas. Entonces entre más tengas, pues más producto vas a necesitar, pero igual ya depende de que vayas probando y así. Entonces voy a empezar con esta ceja. No sé por qué siempre empiezo con esta ceja, pero pues sí. Es básicamente como que vamos a llenar la ceja de jabón y peinarla hacia arriba o bueno, como tú quieras que se quede. Aquí hay que ser como muy precisos porque como sea que la peines, literal así se va a quedar por el resto del día. O sea, es muy potente. Muy potente. Entonces, pues a mí me gusta, la verdad, que queden como así. Y pues así me gustan, entonces así las dejo. Y pues si te gustan más low key. Mira, aquí como por ejemplo se ve como un poco blanco, entonces voy a quitarme un poco de jabón y le voy a seguir. O sea, es como que vas perfeccionando y vas viendo cuánto necesitas, pero al inicio es como que prueba y error. Bueno, vas peinando, 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 peinando. Ok, llámanla experimento. Uy, Aranza. Ok. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Ya quedó esa ceja. Como pueden ver, está así, como me gusta. Y pues así la voy a dejar. Ahora vamos a hacer la otra ceja que es como un poco más rebelde. Entonces vamos a agarrar otra vez del jaboncito. Un poquito de espuma. Y vamos a peinar la otra ceja. Eso es lo que no queremos. O sea, que se quede ahí el jabón todo. Eso no. Entonces. Ok, como pueden ver ahí, me pasé de jabón. Entonces voy a quitar un poco. Y vamos a embarrarlo. Bueno, esparcirlo, no embarrarlo. Esparcirlo por toda la ceja. ¿Cómo está? Esparcirlo por toda la ceja. Esparcirlo por toda la ceja. Y pues sí, creo que así me gusta. Entonces les voy a mostrar close-up. ¿Cómo quedan? Como pueden ver. Están como. Pues bueno. A mí me gustan las cejas así. ¿Por qué hago esto? ¿Qué es esto? Bueno, a mí me gustan así. Pero no tienes que peinártelas así. Si usas el jaboncito. O sea, literal, podrías formarla como tú quieras. Pero te garantizo. O sea, esto es 100% garantizado. Que se te va a quedar todo el día. Yo que tengo las cejas muy tupidas. Y también muy gruesas. Y los pelos son muy largos. Ningún producto me sirve. O sea, ya he probado de muchos. Y al principio cuando me maquillo. Sí, ok. Se quedan. Y luego literal salgo de mi casa. Y ya están como. Todas tristes. Entonces. Esto es lo único que me ha funcionado. Y es lo más barato. Más fácil de conseguir. Entonces. Se los comparto. Para que tengan el tip. Y pues bueno. En el nombre del video. También puse que como. Cuido mis cejas. Entonces. De nuevo. El producto estrella. Lo pueden conseguir. En cualquier farmacia. En cualquier súper. Muy fácil. Y es el aceite de ricino. En inglés. Sería. Castor oil. Aceite de ricino. Y. Básicamente. Todas las noches. Tomo un poco. Ahorita no lo voy a hacer. Porque pues me acabo de peinar. Pero. Con otra. Brochita reciclada. De un rimel. Pongo tantito aceite. Y. Me lo pongo en las cejas. También en las pestañas. Y. Así me duermo. Y. Listo. O sea. Es lo único que hago. Para cuidarlas. Me pongo tantito aceite. También lo puedes hacer con los dedos. A mí. Porque me gusta hacer fancy. Con el. 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 Pero sí. Es buenísimo. Para que. El vello crezca. También se haga un poco más grueso. Funciona para las cejas. Y para las pestañas. No he probado. Tipo. En el bigote. En la barba. Pero si eres niño. Inténtalo. Y. Me cuentas. Si te funciona. Para que te sirva. Para que te crezca. Funciona. Muchísimo. Yo les voy a contar una experiencia. Hace como dos meses. Tuve un trabajo. Y yo estaba. Muy dormida. Era muy temprano. Mientras me estaban maquillando. Yo estaba un poco dormida. Estaba con los ojos cerrados. Y del nada. Siento que me hacen como. En la ceja. Y yo. No. No, 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 no. ¿Por qué? Y me había. El maquillista. Rasurado. Con una navajita. Todos los pelos de abajo. Que. Pues a su gusto. Eran como. Necesario. Pero la verdad. A mí me gustan mis cejas. Así como son. Locas. Y naturales. Y así. Y me quitó todo. O sea. Imagínense. Todo esto. Me lo quitó. Todo esto. Y me quedaban las cejitas. Sí. A mí mis cejas son como parte de mí. Entonces. Me lo quitó todo. Y. Pues. Ya pasaban los días. Y no me estaba creciendo. Y yo estaba de que no. O sea. No. Entonces. Empecé a leer. Y leí que. Ayudaba un buen. O sea. Esto fue hace dos meses. Y literal. De esto ser nada. Ya me volvió a crecer todo. O sea. Ya recuperé toda mi ceja. Y estoy como. Muy feliz. Entonces. No les había compartido el tip antes. Porque no sabía si funcionaba. Pero. Sí funciona. Entonces. Si tú eres una de esas personas. Que. Hace unos años. O. Lo que sea. Se depiló toda la ceja. Porque estaba de moda. Y ahora quieres volver a crecerla. Te juro. Te va a ayudar mucho. El aceite. De ricino. Así que. Les dejo el tip. Y. Pues sí. Em. Ya no tengo más tips. Eso es todo por hoy. Amigos. Em. Son dos cosas. Está el jabón. Y está el aceite de ricino. Son cosas. Baratas. Y son cosas que puedes conseguir. En cualquier superfarmacia. Entonces. Yo digo que son buenos tips. Y digo que. Lo intenten. Y que me digan. Si les funcionó. Entonces. Pues eso fue todo. Por el video. De hoy. No sé por qué. Estoy toda encantadora. Eso fue todo por el video de hoy. Coméntenme. Si lo intentan. Si tienen ideas. Para otro video. Comenten. Comenten. También acuérdense. De darle like. Y de. Suscribirse. A mi canal. También les voy a dejar. Mi Instagram. Por si me quieren seguir. Soy súper divertida. En Instagram. Entonces. Se los recomiendo. Em. Qué oso que dije eso. Pero bueno. Y pues sí. Eso fue todo. Los quiero mucho. Les mando un beso. Y pues. Bye. Bye. Mua. Mua. Mua.